Segunda, Luis Albuena, dice el apuntador oficial que fue. Jugada de selección por parte de la defensa de cuadro. Indiferencia defensiva. 0 y 1, lanzamiento y un batazo largo a Jardín Central. Esta pelota podría caer y este juego es terminado. El batazo de Wilenton Castillo y la victoria para los Chicago Cubs. Gracias por ver el video.